¿Qué es lo que pasa con el jugador? El chico mío se conecta con ellos todos los días, abren ahí su aplicación y hacen ejercicio juntos más o menos, los controla, el doctor les pide su temperatura todos los días, el peso y tal, y mis ayudantes les envían videos a los jugadores, a sus correos de partidos donde estuvieron bien, mal o regular o en escenas de entrenamiento donde se puede mejorar, pero resulta que ahora no sabemos cuándo volvemos, porque en principio de dos semanas ya se van a cuatro, cuatro del confinamiento, que no puedas salir de tu casa en cuatro semanas, eso hace que el jugador, imagínate todo el tema físico, se va al garete, ¿no? Que pueden hacer pesas o bicicleta o lavanda, pero fútbol como tal, pues eso lo vas perdiendo, ¿no? Entonces, hasta en las vacaciones te echas tus cascaritas, pero aquí no se puede, entonces, cuando regresemos, si es que regresamos para esta temporada, pues habrá que tomarse un tiempo para jugar partidos, porque hay que, digamos, ser una mini pretemporada o hacer trabajos específicos, porque si no se te va a lesionar todo el mundo. La buena noticia, pues que todos estamos iguales, los del Barça, el Madrid, el Atlético, de ahí para abajo, estamos todos iguales. Mira, primero decirte que Luis García Postigo, desde que lo conozco, es un barbero, y siempre lo será. A partir de ahí, su opinión, Luis es mi cuate, y eso lo vence, lo vence. Yo, yo, me cuesta mucho, este, pues hablar de mí, es la verdad, es muy bonito, pues que lo diga él, porque es un cuate que, pues que estuvo aquí dentro, como dice el primeros compañeros, rivales, y este, nos conocemos hace muchísimos años, en el plano profesional y personal, inclusive. Entonces, pues me hace ilusión, viniendo de un amigo, ¿no? Por supuesto. Yo, lo único que he hecho fue hacer mi trabajo, nada más, lo pude haber hecho en México, decidí hacerlo en México, fuera de México, y ya está. Pues mira, la verdad es que nunca miro para atrás, yo, ahí donde se acaba una etapa, voy para adelante y ya no regreso. Por lo tanto, no tengo espinas clavadas, es que no, no tengo, tengo un chorro de, de derrotas y de fracasos, si lo quieres poner así, pero, pero espinas clavadas, no, no. No hay algo que se me haya quedado ahí en el tintero, por decir, bueno, esto me encantaría haberlo hecho. Realmente no, como dice Machado, ¿no? Se hace camino al andar, y ahí le sigo, no, no. No sé a dónde voy a llegar, pero sé que voy para adelante. Pues mira, en Leganés ahora, hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Porque el equipo, pues desde que nos juntamos, hemos hecho, este, unos números que nos permitirían, si la Liga hubiera empezado ese día que yo llegué, ser el lugar número 13. Estaríamos a seis puntos del descenso, a seis puntos de Europa, estaríamos ahí a gusto, en quince partidos hemos perdido cinco. Cuando yo no estaba de doce, habían perdido nueve. Entonces, hemos logrado estabilizar, digo, hemos, mi cuerpo técnico, yo, estabilizar el barco. Este, me vendieron a dos jugadores, los que metían goles, y setenta por ciento de los goles, se fue uno, se vivió otro al Barcelona. Entonces, ahora nos pararon la Liga. No está siendo fácil, es un bonito reto este, pero siento que ahí la llevamos. La verdad es que el último partido ganamos bien en Villarreal, y ahí la llevamos. No me quejo, y creo que podemos, coincido con Luis, que podemos sacar esto adelante. Este, mexicanos, siempre he intentado tener en mis equipos a un mexicano, tanto de ayudante como de jugador. He tenido varios, ¿no? De ayudantes, pues, tuvo conmigo Alfredo Tena, mi compadre Vidrio, estuvo mi compadre Lambriz, estuvo también, este, Mario Carrillo un rato, Omar Arellano, en fin, este, jugadores, bueno, pues, ya también tuve varios, y, 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 y siempre hay ganas de traer a un mexicano, siempre, ¿no? Pero, pues, ya no depende tanto de mí. La, aquí, la lana no es que sobre mucho en este, en, 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 hay menos hoy, hoy día en Leganés, y no es fácil. Pero, bueno, lo seguimos intentando, siempre hay gente ahí en la agenda, y, y siempre hay cuatro, con disposición de, de venir, a ver si en un futuro le seguimos. Yo, a Diego, es un jugador que le interesa a todo mundo, tiene muchísima calidad, está chavo. O, no lo conozco personalmente, pero, tengo muy buena información de él. Pues, ¿sabes qué pasa? Que, pues, que no es tan, este, no es tan, como te diré, de repente nos ponemos muy serios en algo que, 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 pues, no, no va para tanto, ¿no? No, no, no. Sí, pues, si pierden, no puedes echar risas, o no puedes echarte bromas, o chistes. Es normal, es tu chamba, y tienes que dar una explicación de la derrota, pero, pues, también los periodistas, este, entienden que, que es una chamba y que hay que estar relajados, y que no es, no, no hay para tanto, ¿no? De repente le damos demasiada seriedad a algo que, pues, que no debería tener. Yo entiendo que es un trabajo y se juega con el sentimiento de la gente, por supuesto, pero, sin faltar al respeto a nadie, pues, yo intento, este, decir lo que, lo que pienso, y a veces eso, pues, les hace gracia, además, mi forma de hablar, yo creo, no lo sé, pero si te dicen, oye, pues, ¿por qué perdiste? Pues, porque, por pendejos, o porque, pero es que el rival, pues, ¿qué vas a decir? Vas a inventar, que el árbitro te acuchilló, que el 4-3-3 no funcionó, que los cambios, yo pienso que es cosa, igual a la gente ni le importan tanto, ¿no? Quizá, la verdad, sea como sea, bien dicha o no, pues, es lo mejor. A Luisito y a su proyecto Latinos, que, de verdad, este, muchas felicidades, Luis, porque, broma hasta aparte, veo que disfrutas mucho tu chamba, y eso, pues, de verdad, es que es contagioso y mucha, muchísima gente te sigue por la originalidad y por los conceptos siempre frontales que tienes del, y el conocimiento del deporte, ¿no? Te agradezco mucho, que seas como eres, que nos consideres así, y a mi parte de tus amigos, y que, bueno, pues, a ver, a la próxima que nos veamos, a ver si nos, este, ponemos a mano. Te mando un abrazo, Luisito, cuídate. Bye.